Hola, ¿Cómo podemos reciclar un brick de leche para hacer un monedero? Pues vamos a verlo Necesitaremos un brick de leche, de zumo o de cualquier otra bebida de este tipo y también un papel estampado para decorarlo Empezaremos retirando la base de nuestro brick con unas tijeras o con un cúter, con mucho cuidado A continuación vamos a quitar el tapón del brick para que pueda entrar el aire y podamos aplastarlo fácilmente Simplemente tenemos que abrir o despegar la parte de arriba, ayudarnos con unas tijeras o un cuchillo y ponerlo plano de esta manera con el agujero en la parte central Retiramos el exceso de la parte de arriba Y ahora mirad, utilizando una regla vamos a marcar desde arriba dos veces 9,5 y retiramos el exceso de la parte de abajo Es decir, medirá de largo nuestro brick 19 centímetros Ahora doblaremos el brick de manera que la solapa de arriba cubra por entero el tapón y marcamos esta medida en la parte interior del brick Ahora retiramos la parte frontal hasta esta medida, creando solamente una sola pasera, la parte de atrás de nuestro brick ¿Veis? Recortamos este rectángulo delantero Ahora vamos a retirar también los laterales Bien, pues ya tenemos nuestra solapa o cierre a falta de hacerle el agujero para que por ahí quepa el tapón y podamos cerrar nuestra carterita ¿Veis? Se cerraría así Bien, pues vamos a abrirla para terminar de montarla En los laterales tenemos que meterlo hacia adentro de esta manera Y ahora la volvemos a doblar como hemos hecho antes Y listo, mirad que chula Ahora ya cada uno la decora como más le guste Con un papel adhesivo del tono que vosotros queráis O la pintáis o la forráis con telas, patchwork, lo que más os guste O simplemente la dejáis con el diseño que viene en el cartón, lo que vosotros prefiráis ¡Gracias! Pues listo, mirad que chula nuestra carterita decorada Os recomiendo dejarla varias horas con pinzas de la ropa en los laterales Para que el cartón se pliegue bien porque es bastante duro Y una vez abierta, mirad, tiene distintos compartimentos como si se tratara de un acordeón En cada uno de ellos podéis guardar diferentes cosas Ya sean monedas, pequeñas notas o lo que soláis llevar en la cartera Incluso algunas pastillas o medicinas Dadle a like si os ha gustado esta actividad de reciclaje Es bastante divertida y práctica como veis e ideal para regalar Recordad suscribiros al resto de nuestros canales Si no los conocéis os dejamos el link en la descripción del vídeo Y ahora os propongo hacer este bonito bolso en forma de zorrito Pues un beso, que lo paséis muy bien Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!